Realizar un papeleo hoy en nuestro país resulta engorroso, ya sea por la tardanza del proceso o cualquier otro motivo. Pero en el extremo más oriental de Cuba, Maicí, se trabaja para revertir esta situación. Un ejemplo visible es la oficina de registro civil del territorio que cuenta con varios servicios a disposición del pueblo. Son los servicios del registro civil, los servicios del registro de la propiedad, tenemos también los servicios de notaría, atendemos también la parte de los antecedentes penales, pedimos antecedentes penales que son los DNI conocidos por la población, los actos de última voluntad, además también tenemos funcionando la caja de restarcimiento que es el cobro material civil a los sancionados. Asimismo, los pobladores muestran satisfacción ante el trabajo realizado. Yo llegué temprano aquí, ya llegaron temprano, muy bien, me atendieron, la recepcionita muy amable, me orientó porque yo nunca había venido aquí. Y me orientó todo lo que yo tenía que hacer y cuando la notaría me atendió, maravilloso. Aquí en el sentido general, en el registro civil, hay una atención muy buena. Yo siempre que vengo aquí nunca he tenido problemas. Para regocijo de la población y agilizar el proceso de la mayoría de los trámites, el municipio Maicí ha logrado la informatización de estas prestaciones, lo que significa un paso de avance para los maicíenses. En el caso de notaría, hay trámites que según su complejidad exceden hasta los 20 días hábiles. Y hay otros que se expiden el mismo día, pero uno en pos de ganar en el tiempo y de ayudar a esta población, uno si se puede acortar un poco el término del trámite, se hace sin problema ninguno para una mayor satisfacción de la población. Aún cuando quedan detalles por limar, los trabajadores del registro civil se esfuerzan cada vez más para ofrecer un mejor servicio a los habitantes de la tierra por donde nace el sol. Desde Maicí, Yasnai Tamayo Laborí, a tiempo.